¡Hola amigos de Assassin's Mania! Ser bienvenidos una vez más al canal. Hoy me siento raro y a la vez contento porque he preparado un vídeo para vosotros, un tanto especial ya que no estoy acostumbrado a hacer labores de manitas, aunque la verdad no es muy complicado. Bueno, yo me presento, soy RaySnakeEyes y hoy os voy a enseñar a cómo personalizar vuestros mandos de PlayStation 4 en lo que viene a ser la parte trasera. Sí, la que desprende esa luz LED de diferentes colores. Estoy muy contento porque realmente lo he conseguido con muy pocos recursos y el tiempo y el resultado es bastante notable. Lo más bonito de todo esto es que la imaginación no tiene límites y puedes crear tus propios diseños con los logotipos e iconos que tú desees. Hay tantas cosas por hacer que hasta asusta. Simplemente he necesitado crear una plantilla en mi software de diseño gráfico como puede ser Photoshop, el cual cogiendo las dimensiones y forma de la luz LED del mando de PlayStation 4, lo puedes dibujar tú mismo e insertarlo en vuestro programa. En mi caso la hice un poco ajustada y yo os recomiendo por mi experiencia que la hagáis un poco más grande para que así no se desvíe demasiada luz por los laterales. Una vez hecho eso, tan solo es crear capas y coger logotipos de internet y hagáis vuestros propios dibujos y hacer esa capa transparente porque esa zona que dejamos sin color es donde dejaremos que pase la luz y hará un efecto increíble. Vale chicos, una vez hayamos hecho esa parte, que quizás sea la más complicada, ya solo nos faltaría la impresión. En mi caso, las he creado como una pegatina o sticker. La mejor forma para hacerlo es con una impresión de papel de adhesivo transparente porque, como hemos dicho, no se interesa dejar que la luz atraviese los espacios transparentes y se refleje la luz LED del mando. Lo curioso y un dato a favor es que la impresión en negro sobre la forma que hemos impreso no es del todo opaca o negra y también deja traspasar la luz, por lo que queda todavía aún más vistoso y solamente la parte transparente iluminada. Bien, podéis imprimirlo vosotros mismos en una impresora láser, pero para ello tendréis que comprar el papel de adhesivo transparente o si no, acercaros a una papelería profesional y pedir la impresión de la misma con el mismo material o como un vinilo. Lo mejor es hacer nuestros diseños a un tamaño estándar como puede ser el papel internacional A4 y ahí aprovechar al máximo el espacio, trabajar en esas dimensiones y pegar vuestros diseños por toda la hoja de forma homogénea. En mi caso, he podido insertar hasta 24 tipos diferentes de pegatinas y una vez impreso, toca lo más divertido. Como podéis ver, he realizado diferentes diseños como los logotipos del credo de los asesinos, la orden de los templarios, abstergo e incluso logotipos de otros videojuegos, la camiseta de Desmond Miles, conjunciones de simbologías o toques inspirados en ciertos personajes. También mezclas de ambos bandos, insignias y el propio texto de videojuegos. También, como no, hasta mi nombre, el mejor de todos ellos y mi logotipo. ¡Ja, ja, ja! ¡Me las sé todas! Poniéndonos manos a la obra es muy sencillo. Tan solo necesitaremos unas tijeras para recortar la propia pegatina y yo os recomendaría que dejéis un espacio y no solo cortéis por el borde del dibujo, sino que dejéis en el lateral un espacio extra porque recordad que se trata de una pegatina y al despegarlo no va a ser tarea fácil, o al menos para mí. ¿Qué pasa? ¿Que acaso yo soy aquí el único manco de la sala o qué? ¡Que te he pillado! ¡Ja, ja! ¡Que te he pillado! Una vez lo hayáis recortado, precisamente necesitaremos la ayuda de un cúter para darle unos cortes no muy fuertes y poder destapar la pegatina y sacarla de una forma sutil para dañar lo menos posible el propio papel. Como todo en la vida es cuestión de práctica y cuanto más cortéis, más fácil será para la próxima. Una vez que ya esté cortada, tan solo nos dedicaremos a pegarla en la parte de la luz LED y acoplarla con cuidado para que no queden burbujas. ¡A ver ese artemanitas! ¡Ja! Como podéis ver, esto no ha sido del todo fácil. Lo que sí hay que tener es un poco de pulso, porque en mi caso las he diseñado muy justas, y esto hará que sea más fácil colocarla a la perfección. Pero eso ya depende de la habilidad de cada uno. Ya sabéis que el mando puede desprender luces diferentes o podéis hacer que una luz quede constante cada vez que juguemos con una cuenta diferente. Así que os voy a dejar con todas las mezclas que he creado y cómo han salido todas ellas, que la verdad no tienen ninguna pérdida. He quedado muy contento con todos los resultados y recordar que también podéis despegar las pegatinas cuando queráis porque no es muy complicado, pero ha de realizarse con mucho cuidado de que no queden restos en la parte trasera del mando. Dicho esto, os dejo con un mix de todas las pegatinas que he creado en una sola tirada y me encantaría saber cuál es la que más os ha gustado y, por supuesto, podéis compartir con nosotros a través de nuestras redes sociales vuestros diseños. Con todo esto me despido, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la siguiente, amigos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!